TORRE DE LA MANO CORTADA TORRE DE LA MANO CORTADA TORRE DE LA MANO CORTADA Todo esto lo vimos ya, ¿verdad? Sí, pues Podemos o bien por aquí Justo donde estamos, bajar al primer nivel Al tercer nivel No sé si por aquí me deja alguna cosilla Voy a ver, voy a revisarlo A ver Mira, ahí hay algo No sé si lo cogí, ¿eh? Ya llevo unos días sin grabar Sé que nos quedamos aquí, pero no, no hay nada Vale, esto nos lleva A ver Esto nos lleva al tercer nivel Y este nos lleva al primer nivel Y este, con lo cual este es el segundo nivel Lo tenemos todo explorado, pues vamos al tercer nivel Sí, por aquí Vale, por este nivel Vale, ya estamos con las trampas y las historias Ya estamos con las trampas y las historias Venga Vale Quietos, quietos, quietos Vamos a ver si Patricia detecta La puñetera trampa esa Que tiene que estar por ahí en algún sitio Bueno A Tania no... Ey, cuidado Claro, la ha dado por atacar a Patricia Vamos por aquí Porque está aturdida Está Vale, ya está Está bajo los efectos de un conjuro de confusión Y eso es lo que pasa Que perdemos el control del personaje Se vuelve loco atacando a otros Eh... Sinceramente Me quedo con el hecha defensora Vamos Ni mucho menos Venga Tiene que haber una trampa por ahí Tienes que localizarla, Patricia No hay nada, ¿no? Vale A lo mejor al activarla Ha desaparecido Vamos a escondernos con éxito las sombras A ver qué vemos por aquí Dos ejeletos de estos más Una puerta, otra puerta Vale Estoy listo Así se hará Si estás listo, colócate Venga Viene, viene, viene A por ahí Vale, aquí queda un hueco que no hemos visto Con otro de estos A por él A por él Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas Jejeje Muchas matanzas, dime Perfecto Vale, hay más gente aquí, ¿eh? Vale, pues sin problema Venga Vamos a limpiar toda esta zona Bueno, tú te puedes dar el lujo de tirar algún proyectil mágico Así como que no quiera la cosa Como funde con los proyectiles mágicos, amigo Yoshi, ¿eh? Vale Esto, no, no termina hasta Mira A por éste Escalcinador, ¿eh? Claro, ya sabéis por qué le llaman escalcinador Porque lanza bolas de fuego Solskim es condenado Mira Hay algo que no habíamos visto ¿Eh? ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, aquí hay otro de estos Cuidado ¿Qué? Vale Vamos a la luz Una bola de fuego Ahí Aquí se ha quemado todo el mundo Por un lado Por otro Venga, por él A ver que le parió con las bolas de fuego Vale, perfecto Sí, te necesito que te eches cura 55 Échate otra Vale Échale una a Yoshi Que solo tiene 34 Por si acaso Échale otra Ahí Jaime A ver, a ver, a ver No se las he echado Vale Así lo vamos A ver Que no sé si al final he cogido lo que había ahí O no Porque me han salido los esqueletos ¿Esto qué es? Escudo grande Bueno, bueno, bueno A ver Escudo de la mano Más uno contra arma de proyectil Y más tres a la armadura Bueno, pues va siendo hora de que le pongamos una armadura Como Dios manda aquí a nuestra amiga, ¿no? Vale Escudo mediano Vale Pues Ya tienes escudo Tania Eso es Y este partido Menor 5 Menor 6 Menor 6 Menor 6 De armadura Muy bien Tiramos Por aquí habrá más cositas Joder Con las trampitas Vaya, hombre Y encima con veneno Qué rabia me da eso No sé si hemos moralizado un conjuro de identificar veneno No Pero te voy a echar uno de cura Pues si acaso Vamos Comenzaremos Vale Curado un poquito Vamos a mover luz Dejemos que se les pase el aturdimiento Y ahora que se ha hecho un antídoto 32 31 Joga con el veneno, ¿eh? Ya está Vale Vete para acá, Yoshi Una curita para que no sufras Bueno, te voy a echar dos Así ya se queda con 40 y pico Está bien Necesito Urgente el conjuro piel de piedra Del amigo Yoshi Vale Vale Eh Al segundo Al segundo Al cuarto Vale Para subir solo es por aquí Pero yo quiero ver cómo acceder ahí A esa zona A esa zona quiero ver Cómo se accede Ah, bueno Y me queda esta puerta De ver por aquí también Vale, vale O sea que todavía no termina Explorar este nivel Vale Venga A moverse Sí, esta zona ya la hice Que había aquí por aquí un montón de arqueros Ahí hay algo para coger Pero por aquí no puedo bajar Joder Con las puñeteras trampas, tío Todas iguales, tío De esas de que te dejan aturdido Cuando pensé que no había más Hay una trampa más Increíble, eh Vamos a movernos Porque Ser Oscar está aturdido Y como le meta un espazo a Yoshi Me lo va a dejar tiritando Venga Vale, se ha quedado ahí tranquilo Eso es El deber me llama El deber te llama Pues venga, abre ahí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Otro de estos Niñatero Venga, atacarle ahí Vale, ha caído No, hay otro allí Alma destrozada No, eso es otra cosa Toma Y tú Un castiguito sagrado No viene mal Por este Eh, Patricia Tómate una poción de fuerza Cuidado que me la están poniendo Las pilas Estos condenados Yoshi, échate un contorno Barroso Vale, ha subido nivel Y vosotros Atacar Vale A meter Tú, tú y tú Ahí Está bien Los demás atacar Eso es No Sí Ahí Eso es Venga, venga Vame la cosa Estos esqueletos ponen mucho Ponen mucho Subamos de nivel A la Patricia A ver Eh Sigilo Todo a tope Sigilo Ahí 90 Muy bien Vale Hay algo aquí Interesante Va a coger Estoy listo Así se hará Ni nada Vale No puedo pasar Para allá Vale Ahí no puedo subir A no ser que Desde un piso superior Baje Eso está Eso todas las sociales Bueno Pues yo creo que aquí Ya lo tenemos todo explorado Vale Aquí Voy al segundo nivel Aquí voy al segundo nivel Aquí voy al cuarto nivel Vale A lo mejor puedo subir Al cuarto nivel Y luego bajar de nuevo A este tercer nivel Vale Vamos por aquí Vamos primero por aquí A ver Esto está aflorado todo Al primer nivel Al tercer nivel Sí Vale Aquí no puedo hacer nada El deber Me llama Espérate un momento A ver 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 A lo mejor Puedo bajar Sí Se hará Que esa zona Yo creo Del primer nivel No la llegué a ver Efectivamente Esta zona No la he llegado A ver A ver A ver Que tienes para invocar Pues un animal Muy A atacar Chavales Eso es Los zombies Por lo menos Que sirvan Como de escudo ¿No? Me voy encargando Yo de los bichos Tienen los lejos Que espada es Venga Venga Van cayendo Chavales Vamos A ver Voy a partir en dos Toma, campeona Eso Buena castaña, sí señor Más enemigos, ah, por ellos Mira, hay algo para coger Muy bien, pues Tania ha subido de nivel Vamos a ver Tania, un conjuro de nivel 1, uno de nivel 2 y uno de nivel 5 Por fin tenemos conjuro de nivel 5 Ya tengo el revivir a los muertos Pero yo de momento me voy a poner a sanar a las masas Que sana a todos un poquito Vale, de nivel 3 No, de nivel 2, una curilla más También no va a venir bien Y de nivel 1, otra curilla más Vale A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Una ballesta ligera Muy bien, vamos a ver No identificado, o sea, tenemos que pasar Ah, Dios, está demasiado lejos Vale, no pasa nada Solo hay eso para coger A ver, por aquí puedo continuar Sí Tania lanza castigos sagrados sobre esta Y lanza los proyectiles de este La batalla me llama A ver, voy a partir en 2 A ver, aquí hay algo más que coger ¿Esto qué es? Pieza de maquinaria rota a ver esta parte es una pieza rota de algún tipo de maquinaria sofisticada peso 25 joder la llevo de momento ahí que es un cojón oye por cierto dónde está dónde está la ballesta ligera si no la he identificado ahora se lo puedo dar ayer ahí está ligera defensa más 2 vale de momento no tengo ninguno con pericia ballesta sí no hay nada más por aquí pues yo creo que esto está explorado por aquí falta esta zona de aquí la sorpresa lanza una traraña quietos quietos nos venimos aquí nos venimos aquí venga los zombies a atacar hora de apresurarse hay que echar aquí un poquito de velocidad que tiene para lanzar ahí una llamada para lanzar ahí y esa parte en todo es que no quiero que se queme que te quemas que te quemas venga ahora apretar vale a por este ahora tienes tú para lanzar un cacero sanado tienes tú para lanzar un cacero sanado tienes tú para lanzar un cacero sanado a ver si estás todavía presto sean no cuidado echate una de estas venga atacar a la que queda y tú mueres y tú mueres bueno pues vaya pedazo de capa que hemos encontrado aquí vamos a ver yo sí tuya aaaah necesito descansar no tengo para identificarla tío bueno pues vamos a hacer a ver no hay nada para coger y no hay enemigos tampoco se supone que aquí puedo descansar vale guardado rápido y vamos a ver si podemos descansar vale perfecto venga vamos a identificar la capa capa ensombrecida esconderse las sombras más 15% pues ya sabéis para quién es no ya tienes capa eso es y esta para venderla venga mi espada así se hará bueno pues este primer nivel como veis está totalmente explorado ya es que a esta zona de aquí no se puede acceder o sea que vámonos por aquí vale estamos en el segundo nivel vale quizás si subimos por aquí que es lo que voy a hacer de hecho esto nos lleva al primer nivel al tercer nivel por ahí tenemos que ir así se hará para la zona esa que nos faltaba de ver del tercer nivel vamos por partes ¿sabéis? probando todos los pisos para no dejarnos nada a ver vienen estos han quedado pillados y es que no sé a ver ¿dónde estás? Carlos sí es que no sé de hecho no sé si pueden cruzar a ver ahí no pueden cruzar aquí al primer nivel no es que de hecho no pueden no pueden alcanzar ese punto vale hay que subir primero por aquí vale y ahora eso es ahora sí puedo bajar por aquí aquí bajaría a ver iría al segundo nivel eso es vale y ahora ya sí ahora ya sí hay que dar un poquito de rodeo porque hay zonas entre todos los niveles que no están conectadas entonces en algunos niveles hay ciertas zonas conectadas en otros otros entonces pues tienes que ir tanteando vale y veis esta zona no la habíamos a ver que tienes por ahí para invocar unos muertecitos y echa eso es atacar atacar todos que le eches y tú mientras tanto usa el saco ese mágico a ver a ver que puedes lanzar tú con que te puedes entretener puedes lanzar una bolita de fuego o sí pero vamos a tirar unos polistiles a los típicos de estos así se hará vale explorando todo no dejándonos nada vale vale pues por ahí yo creo que ya no hay nada a ver queda esta zona de aquí ah mira esta zona de aquí es lo que no habíamos cogido espérate detente detente que vaya este que derra menos que más rápido mira cómo voy con las botas de la velocidad jejeje vale ahí tiene que haber algo interesante que nos puede venir muy bien vaya 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 esto suena muy bien venga vámonos de aquí ¿no? vale toda esta zona vaya ha aparecido por allí no sé dónde ha salido ¿este qué es? un orco sombrío vas a pillar cacho bueno pero ahí esta gente no sale tío toma comeres una bolita de fuego anda y tú apártate no cómete una bolita de fuego y tú apártate genial me la han paralizado tío me la han paralizado tío se me han cabronazado tío a por este me han paralizado el mago tío vale fuera vale no dejan nada ¿no? si uno tenía un hacha un hacha que no es cualquier hacha eh a ver que me han dejado a Joshy paralizado aquí el pobre a ver a ver iba a lanzar el pepino y se ha quedado mira ves paralizado no creo que lo pueda identificar a ver no hacha la batalla bueno bueno a ver la sacerdotisa no a ver si se le pasa la paralisis al amigo Joshy que me la han dejado paralizado y no se mueve así se hará a ver no se cuanto dura eh ahí ya está vale eh el hacha el hacha lo tenía ahí ya bach no tengo memorizado el identificar tío y esto que es un áparo de agua una gema para Patricia y a la bolsa gemas bueno el deber me llama tenemos que subir al nivel 4 ya eh vamos a desde aquí al tercer nivel por ahora está todo explorado ¿no? eh si esa zona de ahí también vale vale y ahora desde aquí al segundo al cuarto vale así se hará así se hará así se hará ¿qué tenemos aquí? letías he protegido he protegido la mano de los Eldarín a toda costa y continuaré haciéndolo condenado a la no vida mi deber está claro seguiré haciendo guardia contra aquellos que mancillen lo que queda de la mano de los Eldarín entonces no tendréis que pelear contra nosotros no tenemos la intención de hacer más daño a la mano eso es yo seré quien juzgue eso expresad claramente vuestras intenciones debe ser algún espíritu de algún guardián que había aquí en la torre el mal asola la tierra buscamos la ayuda de la rel para que nos ayude a encontrar el origen quizás no seáis los canallas que pensaba que erais si lo que decís es cierto mi deber es ayudaros si eso va a propiciar el destino de los Eldarín soy Letías en Aril un hoja cantante de los Eldarín eh necesitamos encontrar a la rel ¿podéis ayudarnos? por desgracia ya hace tiempo que no veo a la rel sé que durante la caída de la mano él y sus magos se encerraron en lo alto de la torre de la Velas vieron una forma de salvar a nuestra gente mediante la magia pero si miramos a nuestro alrededor algo debe haber salido terriblemente mal buscad una forma de acceder a la torre de la Velas quizás allí encontréis una respuesta muchas gracias Letías volveré vale bueno pues vamos a ver qué vemos este es Leland saludos regocijo regocijo que no se echen atrás todos esos objetos maravillosos que vendo entrad entrad me llamo Leland y soy el dueño de este establecimiento vaya un tendero aquí en la mano cortada sí ehhh Leland me gusta ir voy a ir directo al grano no bueno voy a decirle esto no lo entiendo ¿por qué montáis una tienda en esta fortaleza destrozada? la mano cortada fue estudiada hace cientos de años ¿habéis estado bebiendo mucho vino élfico o qué? la mano cortada en el nombre de corelón que es esosa es así como llamáis a los sureños de la mano de los aldarí destruida no pretendo insultaros pero si miréis fuera de mi tienda veréis muchos elfos salvos y salvos dedicados a sus asuntos cotidianos ehhh ehhh vaya este tío por lo visto le pega al vino ¿no? bueno me gustaría ver esas mercancías de calidad de las que habláis vale genial podemos vender bueno vamos a empezar identificando el mayal este a ver vale heraldo de dicha más 3 1,2,6,más 4,más 5 contra elfos más 3,más 4 contra elfos causa horror el 10% de todos los golpes bueno pues este mayal este mayal no va a venir muy bien se lo voy a poner aquí al amigo ser oscar porque tú no recuerdo que llevabas a ver hay cositas para vender aquí ah mira tengo una hacha para identificar también una hacha para identificar picadora picadora de guptoc vale un dado de 8 más 2 más 4 contra enanos más 2 más 4 contra enanos vale 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 pero no lo puedo usar nada este este es para venderlo como digo yo vale vamos a organizarnos un poquito vamos a ver el hacha para venderlo el mayal el mayal el mayal este a ver tú que tienes que tienes consagrado más 3 2 conjuros adicionales de primer nivel vale pues ese no a ver tú contundente un ataque adicional por asalto mayal veloz vale pues vamos a dejar de momento ese vale que es contra los elfos mejor y aquí en la mano corta hay muchos elfos eh alguna armadura no vendría nada mal eh todo se ha dicho ahora veo que tiene este hombre vale vamos a reponer flechas que seguro que también podemos comprarlas vale 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 a ver venga vamos a ver mercancía de calidad esta la vendemos muy bien vale es por aquí para vender nada por ahí las gemas a ver si me las compra también genial vale estuche para el pergamino sabes que tienes mira tengo uno identificar aquí pues mira no lo sabía seguridad no detención ni puede mencionar lo vendo seguridad también que dinerito vale tú tienes que tener algún pergamino ahí eh 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 vale tengo dos identificar venenos de momento lo cerramos vamos a comprar cositas mira podemos comprar flechas de fuego o de ácido vamos a comprar flechas normales de momento eso es vale y para ti también vale eh 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 a ver que más hay por aquí mira bala más dos balas de fuego más dos pero vale una pasta eh vale una pasta vale una pasta bueno voy a comprar unas cuantas balas normales eso y para ti otro puñado de ellas vino elfico curativo dos dados de ocho punto de golpe 720 cuero de miel cristalizada cuero de miel altamente apreciado el cuero de miel es un lienzo muy ligero usado por el elfo por basarse de la lluvia y de la humedad aunque se rompe fácilmente los elfo lo usan para hacer sus tiendas de campaña para proteger su prestigio creo que esto estos tejidos me van a venir bien para hacer alguna armadura o algo por ahí fuera de la torre vale a ver guantes cosidos resistencia al frío más 5% hombre vale en 450 tampoco botas cosidas por los elfos vale solo tengo una bueno pues el set de guantes y botas también lo compro capa cosida por los elfos también si sumamos todo un poquito pues tenemos una buena protección vale no tiene más cosas este hombre bueno yo todavía le puedo vender aquí cositas mira la onda escudo mediano vale y estas de las 8 perfecto martillo lo demuestro guardo cerrar recibiente vale pues ya está pues así nos vamos a ir vale si esperaba encontrar algo mal no sé vale sigamos mirando a ver a ver esto donde nos lleva es un mapa a la torre de la velas vale ahí es donde teníamos que ir no torre de la vela que es donde estaba el tal la red ya pero nosotros vamos a probar la la torre de arriba abajo buscando cositas esto que es a ver a ver que hay ahí a ver emoción esperanza una poción que no está identificada hay algo más para coger por aquí una cámara destrozada vale la pregunta se puede descansar aquí o algo bueno imagíneme poder descansar vamos a abrir todo el mapa lo primero vale a la torre de correllón corellón 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 mira serilla camas dime que para descansar esto hola habéis venido a jugar conmigo no he podido jugar con nadie desde hace tanto tiempo me llamo serilla me alegro de conoceros habéis visto a mi madre me temo que no me ha quedó pronto volvería para jugar conmigo cerró la puerta y desde entonces ya no la ha vuelto a ver está bien probablemente madre está ocupada ayudando pronto volverá eeeh que le digo le digo la verdad mmmm mmmm ahora me voy a jugar adiós vale nos importa que descansemos aquí vale pero espérate un momento primero hay que reestructurar los conjuros vamos a ver me voy a quitar un proyectil me voy a poner otro bueno si es que tengo la tienda ahí o sea nada nada proyectiles un ob cromático voy a llevar a ver la llamada la voy a quitar y voy a poner enjambre de bolas y también otro enjambre de bolas muy bien de nivel 3 vamos a usar un golpe de rayo relampagueante y así lo vemos un poco en acción nivel 4 emoción temor emoción desesperación no hace nada mientras dura conjuro trae de 6 metros vale confusión me voy a llevar un confusión de nivel 5 a nivel muerto no tengo más vale de nivel 2 nivel 3 voy a quitar un animal muertos un castigo sagrado nivel 4 resistencia inagotable mira quito esta cura armonía defensiva por ser caso y en el 5 tengo el curación a las masas también tengo este descarga flamígena pues voy a quitar el curación a las masas y voy a poner órdenes caóticas no este que es golpe de llama no descarga flamígena vamos ahora sí podemos hablar con la niña donde está la niña se ha ido no está ahí así se hará descansamos perfecto así se hará un guardado rápido sigamos explorando vale esto nos lleva a la torre de severas vale o sea que cuatro torres no por lo que veo una en cada lado a punto cardinal el elevador que se ha usado y reparado más de lo debido durante muchas décadas y aquí tenemos la otra torre que es de solonor me quedan dos puertas para abrir pues vamos a investigarlo todo ya que estamos anda mira y eso quiénes son el foso sombrío vale están ahí son los espíritus del software no nos parece que no nos dicen nada a ver hay mucha gente aquí para coger nada vale pues nada están ahí los espíritus pero parece que no hacen nada genial por aquí a ver a ver a ver esto parece una especie de cantina no mira ahí hay algo para coger pociones aquí también tengo todavía una poción por identificar ahora le he hecho un vistazo vale esta a ver si alimentar está lleno que tienes ah vale 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 resistencia al frío vale pero tú no vas a llevar esto lo va a llevar ser Bradford ¿por qué? porque él es el que está en el combate eso ser Oscar no ser Bradford siempre digo lo mismo a ver espérate un momento mierda vale y el caco está demasiado lejos vale vale aquí todos juntos los guanteletes esos se los voy a dar a amigo Jaime que lleva unos brazales de nada que no tienen ninguna una historia estos brazales para Patricio ya que no lleva cojita urranio vale no aporta nada a los brazales simplemente así se hará decorativos más que otra cosa telanis tiene pinta de ser un ladrón un pícaro o algo así aventureros nunca pensé que alguien de los vivos vendría alguna vez hasta estos lares de la mano da igual permitid que me presente me llamo telanis telanis canto finado extraordinario cantante maestro de la mandolina de ocho cuerdas amante de las mujeres hermosas narrador de grandes historias y lo mejor de todo jugular de la mano una reputación impresionante telanis y es todo cierto que por supuesto que es cierto todo es cierto podría contar historias de mujeres desmayándose en mis pies tras recitar unas pocas estrofas de mis canciones veréis todo tiene que ver con esta voz con la que nací algunos dirían que una voz como la mía solo puede ser un don del propio coleleón pero no me gusta presumir entonces entretenedme bardo oigamos esta voz capaz de rivalizar con el propio coleleón dejad que os distraiga con una canción y puede que se responda alguna de vuestras preguntas o gustaría escuchar una vieja historia sobre la rel o quizás una triste una historia triste acerca de la unión que tuvo lugar con nuestros vecinos enanos venga la historia de la rel vale no voy a leer esto porque además así dejanse un poco la voz porque de tanto comentar se me queda seca la garganta lo voy a ir pasando si queréis pues pausáis el vídeo muy bien pues ya está bueno parece que no bueno por cierto a ver a ver esta poción que es verbaje oscuro de verfosca elimina la fatiga al usuario de igual forma como si hubiera dormido noches enteras anda eso está muy bien pues esto para los guerreros esa fatiga y todo lo demás son alimentar está lleno vale alimentar está lleno porque llevas eso eso vale a ver ahora darle pociones esto es para guardarlo o venderlo mejor dicho que si de asoción que si de claridad tal a hacer puñetas atrás vale pues aquí no hay nada más aquí no hay nada más vale bueno pues de aquí tenemos cuatro torres a la torre de la vela se verá solonor empezamos por esta correlón venga pues vamos a esta a ver que vemos aquí el deber me llama el deber te llama quietos quietos que ahí puede haber chicha patricia eso es a ver que vemos patricia eso que es oficial elfo sombrío anda aquí no podéis interrumpir dice pero es que me han visto acaso vale necesito que eches echando leches una traraña ahí vale a atacar vale ahora lanza ahí bola de nieve que to donde vas tú castigo sagrado que le se hace poca mierda no sé que he hecho que no castigo sagrado sobrevino échalo ahí espera espera que no vamos a reír que es lo que pides lanza bolita de nieve y tú tú y tú a la cais pero tú con eso vale ahí perfecto venga ahí está por eso vale bien me levantas unos muertecitos ahí te voy a partir tienen dos vale lanza castigo sagrado ahí a ver porque no lanzas castigo sagrado veis es lo que os digo yo que hay veces que el juego no ejecuta correctamente ahí vale no se ha afectado por lo que veo no vale no son nefos malos vale deja que vengan ahora bien vale métete en combate Tania a por eso a partir en dos a tu servicio pues a mi servicio lanzas por el tiro vale así se hará por eso vamos comencemos perfecto a ver queda alguno este este lentificado ¿no? bueno pues lentificado aún así vas a pillar vale vale esto no han dejado nada todo esto es el foso uuuh 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 a ver que hay espérate tú que maravilla vaya pedazo de arco chavales que lo sabéis vaya pedazo de arco vamos a ver lo ha cogido dárselo a Yoshi Yoshi a ver arco al largo compuesto de la mano daño más 2 gaco bonificación de más 2 que arco tienes tú amiguete arco más 2 gaco más 3 bueno es peor que el que tengo tío pues nada arco que se vende si es peor que el que tengo se vende y esto que lo guarde ser Oscar vale de momento vamos así usa el saco a ver que aparece en el inventario a ver anda mira un elixir de salud jejeje me está gustando el saco ese es que está chulo está chulo vale por aquí ya está todo así se hará venga así se hará a ver pero no son lentos bueno no creo que dure mucho la duración del conjuro eh si eso ahora ha hecho un conjuro de celeridad y cancelo los efectos de este vale de hecho lo que voy a hacer el deber me llama vale a ver que tenemos aquí quietos a ver oficial vale mira vamos invoca monstruos eso es yo y tú tienes para invocar también unos ejeletitos ellos también se han acelerado vale vale pues sí ahora es el momento de que lances el confusión ahí vale vamos una armonía defensiva eso es y tú lanza de tog de tog proyectiles por aquí invoca monstruitos también ahí vamos venga atacar chavales atacar no han cayendo no han cayendo son muchos pero venga corres ahora vamos comenzemos sí por este he intentado hacer un concurso y se ha quedado en eso en un intento esto es 10 de maquinaria rota ya tengo dos vale bueno hay más por aquí para coger si vaya esfera elástica de otiluk la aliquiladora bueno esto es un conjuro de nivel 5 vale venga esfera elástica de otiluk es de nivel 4 no es de nivel 5 el nube si es de nivel 5 rotación de nivel 5 muy bien ampliamos la risa conjuro de nuestro amigo Yoshi a ver aquí aquí hay más cositas para coger mira me parece que será el conjuro piel de piedra dime que es el piel de piedra piel petrea sí señor esto hay que aprenderlo esto hay que aprenderlo porque te tienes que movilizar de nivel 4 un piel petrea quitar esto que no vale para nada y eso perfecto bueno aquí yo creo que ya no hay nada más por coger ¿no? un mapa con miniaturas simulando la batalla en la tierra vale abajo vienen los zombies viene viene toda la escena como mola tío vale a ver espérate mira vamos a hacer una cosa yo pausar aquí el capítulo de hoy porque muchos todavía muchos pisos por explorar ya son guardados rápido y seguimos el próximo día a partir de este punto ¿vale? terminando de explorar esta torre y nos quedan 3 torres más o sea que el tema de la mano cortada nos puede llevar un tiempecillo por mi parte nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos miniatillos viendo mis vídeos os mando un saludo y ya sabéis nos sigamos viendo por el canal cuidado mucho